Bien, bien, ustedes palabras del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Luis Néstor Reverol, con la entrega de lanchas a los cuadrantes de paz marítimos desde el Estado de Sucre. También estaba el Gobernador de la Entidad de Uyín Roja. Pero ahora nos vamos a trasladar al Salón Sucre de la Cancillería Venezolana, donde a esta hora autoridades sostienen un encuentro con acompañantes e invitados internacionales a las elecciones municipales del 10 de diciembre. Ahí está Drubas López Grafe, nos amplía los detalles de esta información. Muy buenos días, Juan Carlos. Para ti, los amigos de Venezolana de Televisión que nos sintonizan a esta hora, nosotros establecemos el presente contacto desde el Salón Sucre de la Cancillería Venezolana, donde dentro de pocos minutos el canciller venezolano Jorge Arreaza estará sosteniendo un encuentro con los acompañantes internacionales que asistirán a los comicios municipales de este domingo 10 de diciembre. Es importante resaltar que son 21 acompañantes invitados por el Partido Socialista Unido de Venezuela y 42 invitados por el Consejo Nacional Electoral. Esta comisión estará conformada por expertos del Consejo Electoral de Latinoamérica, que ya cuentan con el aval de haber asistido a más de 22 elecciones realizadas en los últimos 18 años en nuestro país. Esta comisión está conformada, Juan Carlos, por expresidentes y magistrados de centros electorales latinoamericanos. Es por ello que se hace muy importante la presencia de estos acompañantes internacionales en estos comicios que buscan garantizar la democracia en nuestro país. También es importante resaltar que esta es la segunda elección que se convoca a través de la Asamblea Nacional Constituyente. La primera de ellas fue para las elecciones de los gobernadores y gobernadoras del Estado, donde fueron electos 23 gobernadoras. Además, esta, la siguiente, sería para las elecciones municipales, donde 355 candidatos se disputan las alcaldías de todo nuestro país. Es importante también mencionar que a lo largo de todo el país se han sido desplegados más de 250.000 funcionarios para el Plan República, que busca custodiar el funcionamiento y el efectivo desarrollo de estos comicios de nuestro país. Ya se encuentra en la sala el canciller Jorge Arrea, se está saludando a los acompañantes internacionales de diferentes países que asisten a esta convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral. También es importante mencionar que para estas elecciones no solo son 355 alcaldes que van a ser electos, sino también el gobernador o gobernadora para el Estado Zulia. Esto, por el Estado en desacato en que incurrió el gobernador electo para ese entonces, Juan Pablo Guanipa, por no haberse juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Toma asiento entonces el canciller Jorge Arreaza para hacer su intervención en torno a esta reunión que sostendrá con los acompañantes internacionales. Es muy importante también recordar que la legislación venezolana prevé la asistencia de estos acompañantes internacionales. Escuchemos. Bienvenidas, compañeras, compañeros, acompañantes, por ahí también veo algunos asambleístas constituyentes que nos acompañan. Otra elección más en Venezuela, la tercera de gran magnitud este año, porque en Venezuela hay permanentes elecciones en nuestros consejos comunales, en nuestras comunas, en toda la organización obrera también, permanente. Una democracia vigorosa y tal vez por ser tan vigorosa es tan cuestionada por los centros de poder que se oponen a que existan modelos donde el pueblo se ha consultado permanentemente. Una democracia como todos los procesos perfectibles, mejorables, pero que son pocos los países en el mundo que puedan venir a cuestionarla o a tratar de darle elecciones, aunque siempre es bienvenido el intercambio de saberes, de experiencias. Y aquí en Venezuela, este año particularmente, sé que algunos estuvieron aquí para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, otros vinieron para las elecciones de gobernadores, gobernadoras, y algunos también están hoy. Estamos a dos días de las elecciones de alcaldes, alcaldesas, 335, para los cuales hay, como ya lo saben, más de 1.550 candidatas y candidatos. Y participando en absoluta normalidad, no ha habido un solo incidente que lamentar a lo largo de la campaña electoral. Y eso es de resaltar porque hay otros países en nuestra América donde lamentablemente en las campañas electorales mueren, matan, asesinan candidatos, candidatas. Hay eventos de violencia, hay procesos irregulares en los sistemas de registro electoral que impiden que se desarrolle con tranquilidad. En Venezuela, como bien ustedes podrán corroborarlo a lo largo de estos días, todo ha estado en paz, en calma. Una paz que el presidente Nicolás Maduro ha llamado, ha calificado como la paz constituyente. Porque lo que se vivió en Venezuela antes del domingo 30 de julio fue... Problema ahí con el audio. Lo que se vivió en Venezuela antes del 30 de julio fue un proceso muy complejo, ¿eh? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, psicológico, y desde el punto de vista social. Fue la utilización de la violencia política para, una vez más, tratar de derrocar al gobierno de la revolución bolivariana. Formatos parecidos al del año 2002, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014. Y de nuevo, tratar de encontrar el atajo, la vía... Y además con un amplio respaldo mediático y con un amplio respaldo de gobiernos, lamentablemente. En buena parte del mundo, pero sobre todo aquellos gobiernos que se subordinan. Y miren que es difícil éticamente subordinarse hoy en día a un gobierno como el del presidente Donald Trump. Sin embargo, hay subordinación extrema. En días recientes en el Congreso de Estados Unidos interpelaban a unos congresistas, valga la redundancia. Y como ejemplo a lo que ellos calificaban allí en esas declaraciones del buen efecto que estaban generando las medidas unilaterales coercitivas, las sanciones que el presidente Donald Trump le impuso a la economía venezolana. No a los individuos, esa es otra. A veces hay confusión a la economía. En este momento debemos tener más de 3.000 millones de dólares bloqueados en el sistema financiero internacional. Pero, volviendo al punto, para ellos destacar el efecto positivo de esas sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, decían, y fíjense como la Unión Europea también ha aplicado medidas restrictivas contra el gobierno de Maduro. Es decir, se reconoce allí, si algunos podrán llamarlo, como nosotros, subordinación absoluta, otros podrán decir la coordinación absoluta entre la política imperialista, antidemocrática, de la administración de Estados Unidos contra la democracia venezolana y sus aliados en este momento. Y, sin embargo, aquí estamos. Saben ustedes que, así como logramos la paz, el 30 de julio, el 31 de julio, el 1 de agosto, no hubo ni una sola protesta más. Perdieron los enemigos de la democracia su poder de convocatoria. Perdieron los enemigos de la democracia su ascendencia incluso en los grupos más radicales. Fueron a votar el 30 de julio venezolanos y venezolanas, no sólo que apoyan la revolución bolivariana, sino los que creyeron en que la Asamblea Nacional Constituyente era la vía para obtener lo que obtuvimos, la paz. Y allí tenemos que destacar mucho y yo le ruego, sé que aquí los acompañantes que han venido y las acompañantes que vienen por parte del Consejo Nacional Electoral, no todos comparten la misma ideología. Sé que hay diversidad de criterios. Pero yo debo destacar aquí con mucha humildad el hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya encontrado una solución política, una solución democrática a un problema que era grave y cuya intención era llevar a Venezuela a una guerra interna, una guerra de paz.